Música Cientos de guatemaltecos y extranjeros acudieron al santuario de la Virgen de Guadalupe en la zona 1 capitalina para orar a la morenita del Tepeyac y pedir abundantes bendiciones para sus hijos. En las afueras de la basílica se vivía un ambiente lleno de color y folclor, ya que todos los niños lucian vestimentas mayas en honor a la Virgen de Guadalupe. La afluencia de los devotos y fieles católicos se hizo notar en el santuario para escuchar la primera misa de la jornada, esto desde las 5 de la madrugada de este lunes, donde se congregaron no menos de 100 mil personas que esperaban la salida de la procesión en horas de la tarde. Las niñas vestían un traje típico en representación de la Virgen de Guadalupe y los niños de Juan Diego. En las calles cercanas del santuario también fue una oportunidad para el mercado informal. Decenas de improvisados puestos de ventas se instalaron en el centro histórico de la capital, con ventas de trajes típicos para los niños, deliciosos buñuelos, las garnachas, entre dulces y las rosquillas. Esta festividad se realiza cada 12 de diciembre y data desde 1531, desde las tres apariciones marianas, su origen en México. Desde entonces se venera la imagen de la también llamada Patrona de América o Morenita del Tepeyac. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.